Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector. Y como se los había prometido, les dije que en cuanto saliera el cómic no importaba la hora, yo se los iba a tener listos, entonces ahorita son las 2 de la mañana. Pero pues aquí estoy para hacerle cumplir mi palabra y voy a mostrarles el último número de esta saga de cómic que sacó Dark Horse de God of War Fallen God. Así que vamos directamente a ellos. Ok. Y pues aquí, como pueden ver, está la portada del cómic número 4. Tiene un error que nunca explicaron y nunca lo hicieron. Yo imagino que es como para darle un estilo más hermoso a lo que es la portada. No tanto porque estas espadas no tienen sentido que Kratos las tenga porque son las espadas de Atena que les entregó en God of War 2. Y este, bueno, más bien desde God of War 1 le entregó estas espadas a Kratos. Y pues las estuvieron acompañando desde God of War 2 hasta todos los demás juegos. Pero este, como les digo, aquí hay un error porque Kratos debería tener las espadas del caos, las originales, las que perdió en God of War 1. Y pues esas espadas son las que lo están persiguiendo y son las que se le aparecen esos sueños que él tiene. Entonces estas espadas solamente están aquí de forma artística. Ok. Nada más para que sea bonita la portada. No es porque sea, como les digo, en cierta forma las espadas que él está usando. No quisiera que se confundieran en ese aspecto de que Kratos tiene una espada nada más, sino que en el cómic no lo explican, pero realmente hay dos espadas. Están las espadas del caos, que son las que persiguen a Kratos en el cómic, y las espadas del exilio que Kratos dejó tiradas ahí en Grecia. Esta información, por si ustedes no lo sabían, la mencionó Bruno Velázquez en un Twitter, donde estaba explicando y dando aclaraciones sobre la franquicia. Muy bueno, si ustedes lo siguen, se enterrarán de muchas cosas de God of War que no son como que muy conocidas por fans casuales. Y bueno, vamos a continuar con lo del cómic. Esta es la portada. En la parte número 2 está el escritor, las personas que hicieron cargo de este cómic. Y si se acuerdan, en el cómic número 3 empezó con que Kratos lo golpeó de una patada el hipopótamo, esta bestia del caos. Y entonces él quedó desmayado. Y en este sueño, en esta situación en la que él se encuentra, él entonces empieza a decir que en dónde se encuentra y qué es este lugar. Y entonces él ve con furia y coraje a una persona. Entonces nos enteramos que la persona que está Kratos observando se trata nada más y nada menos que de Atena. Pero no Atena en su forma fantasmal, por así decirlo, sino Atena en su forma de diosa. Y ahí está junto con un dios egipcio. Y ella le dice que tú debes seguir tus responsabilidades, que ya no puedes evitar tus responsabilidades, Kratos. Y ella continúa y le dice, tú debes de cumplir tu propósito. A lo que este dios egipcio, no sé el nombre, él le dice, tienes que lidiar con las amenazas que están ahorita contigo. En este momento está escrito y así debe de ser. Entonces Kratos con mucho coraje los ve a los dos y entonces ella, Atena, señala hacia una parte y le dice, tú debes de abrazar tu destino. Y en lo de abrazar su destino se refiere a las espadas del caos. Entonces Kratos, al verlas con el fuego que nacen de ellas, entonces él dice que no, que no puede aceptarlas. Recuerden que Kratos no las puede tomar porque son las espadas que le arrebataron todo, la vida de su amada hija y esposa. Entonces es un recuerdo de su esclavitud como con el dios de la guerra. Entonces para él es inaceptable, ¿ok? Tenerlas otra vez en sus manos y volver a pelear sería como traicionarse a sí mismo. Pero entonces él se rehúsa a tomarlas, por eso está con esa forma. Y él dice que, ¿por qué? O sea, él está en ese aspecto de molesto, enojado, frustrado por toda esta situación que él ha estado viviendo, que no puede escapar de su destino, que está en este como bucle interminable, en el que no puede, él tiene que matar esa bestia del caos. Entonces, él queda en esta situación y entonces él dice, tú, ¿por qué yo, por qué estoy maldito? O sea, ¿por qué tengo esta maldición que me persigue? Y dice, yo, yo nunca, ¿acaso yo nunca seré libre de este tormento? Entonces, Atena le dice, lo que tú ves como un tormento es de hecho tu más grande y terrible propósito. Y ya le dice, tú, tú no debes, tú no debes ni no puedes darle espalda a tu destino. Eso es lo que le dice Atena. Y entonces, él, Kratos, le dice, estaré maldito por siempre. Dime qué debo de hacer y qué no debo de hacer para ya no estar así, ¿no? Para ya no estar maldito. A lo que el dios egipcio le dice que es lo mismo que en la tierra en la que tú naciste, es lo mismo que pasa en la tierra de los faraones, que él tiene que librar quizás a estas bestias que persiguen y, pues, más que nada como que son como una plaga para la humanidad. Entonces, él tiene ese trabajo de matar a esas criaturas y ayudar a la humanidad. Entonces, el profeta, el escriba, le dice que el futuro ya está escrito y una ave que ahí está junto con, no sé si estos sean otras deidades faraónicas, por favor, ahí me lo dejan en la caja de comentarios. Y ahí dice que el destino es simplemente tu destinación. En este caso, así como el donde tienes que ir. Le dice, lo cual no puedes evitar. Y el mono, en este caso, le dice que ¿por qué retrasar lo inevitable? O sea, de todos modos, tienes que tomar las espadas ¿para qué seguir con eso? ¿Para qué seguir con ese berrinche? Aquí yo veo a Kratos más que nada como con un berrinche. Entonces, Kratos se toma de la cabeza. No, estoy acá. Y dice, Kratos aquí hace su berrinche, se enoja y dice que es suficiente y empieza a maldecirlo. Maldice las espadas. Dice, los maldigo a todos. Y él simplemente dice y el más maldito de todos soy yo. Y ya él, pues, se va caminando resignado. Y entonces Atena, al ver su disposición, ella le dice, ya veo que tú escuchaste la razón. Y entonces el dios le dice está escrito y así debe de ser. Entonces Kratos dice, pues, vengan aquí. Pues, vénganse acá. Agarra, ay, perdón. Agarra las espadas. Y entonces, este, dice, pues, que así sea. Y ya dice maldición. Y ya es cuando él se despierta. Y entonces agarra las espadas y empieza a pelear ahora sí con la bestia del caos. Y esta vez, este, se va corriendo directamente con la bestia y le empieza a atacar. Recuerdan que la piel de la bestia era muy dura y no ningún golpe que él daba con sus puños podía hacer efecto. Entonces, esta vez, las espadas desgarran lo que es la piel dura del animal, de este, de la bestia del caos de este hipopótamo y empieza a rasgarlo. Entonces, la bestia, este, ruge de dolor e intenta golpearlo. De hecho, le da una patada. Pero esta vez, Kratos, al usar las espadas, este, las usa, las clava en la tierra para evitar salir volando más lejos. Y entonces, él, este, usa las espadas para defenderse, para poder estar ahí. Y entonces, el animal, la bestia del caos, Kratos corre directamente a golpearlo y entonces Kratos agarra las espadas y dice, ah, ya veo más o menos, ya veo dónde tengo que golpearte. Y le dice, bueno, pues es hora, ¿ok? Así es. Entonces, agarra las espadas y corta, le corta una pata a esta bestia del caos y la bestia cae en el suelo. Ya una vez de que Kratos la corta, le corta la pata, él entonces, este, lleno de ira, explota las espadas y empieza a hacerle cortes al animal, cortes por un lado, le empieza a cortar la cabeza, le empieza a cortar los colmillos y empieza a destazarlo vivo al animal. Entonces, al final, quedan solamente los cuernos tirados en el suelo y entonces Kratos dice que nada queda, solo me queda la ira y dice que la sangre y la furia y su furia es una maldición, que su sangre y la ira que él tiene es una maldición. Dice, este mundo es mi prisión de la cual no puedo escapar. Le hace mi propio infierno. Y entonces, él, ahí se la, cuando cae agotado, aparecen los, estos, estas deidades, quizás, y le dice, él, escriba, le hace, tú debes cumplir, tú has cumplido tu propósito aquí. Le hace, y buena suerte para el, para el sendero que, que te va a llevar lejos de aquí. Le hace, tú, tú verdaderamente lo necesitarás. Yo veo, yo siento que verdaderamente lo necesitarás. Entonces, Kratos, se cae rendido y él empieza a decir que no. Otra vez, los dioses tienen el destino de él en sus, en sus manos. Y aparece Atena y Atena es la que le dice, Kratos sigue pensando y él dice, estoy atrapado en esta jaula que es mi, en esta jaula de mis propias oscuras emociones. Me doy cuenta de que esta es la peor de mis pesadillas. Estas pesadillas me van a seguir una y otra vez y estoy maldito. Y así es como, como se acaba el cómic y él maldice a este infierno, a este infierno que es, este mundo en el que él vive. Entonces, él ve que, que estar aquí realmente es un infierno, su infierno personal. Y así es como se acaba el cómic. Como pueden ver, es un cómic que realmente no te cuenta mucho sobre lo que es la, la historia de Kratos. no llena en sí las expectativas que muchos tenían. No te explican lo de, lo de las espadas, el, esa situación de cómo es de que lo siguen, del por qué él no puede morir. No te lo explican concretamente. Entonces, no sé si más adelante vaya a haber una especie de, de cómic, otra línea de cómics que, que expliquen más, más sobre esta historia. Y este será solamente como un preludio del viaje que él está tomando ya quizás en una, en una nueva, nueva saga de cómics quizás se pueda ya entender más esta historia. Y, pues, yo siento que le haría mucha falta porque quedan muchas historias, muchas cosas en el aire y realmente los cómics no cuentan la, la gran cosa o lo que se esperaba que contaran, ¿no? Pero, pues, igual, ojalá que el éxito de esto les ayude para poder sacar más cómics y entonces puedan acompletar la historia y quizás veamos los lobos, cómo se llevaran los lobos a Kratos a esta zona nórdica y quizás conozcamos la historia de Laofey y cómo se conocieron Kratos para futuras entregas, ¿ok? Y, pues, de mi parte sería todo. Espero que esta, que este cómic les haya gustado junto conmigo y nos vemos para la siguiente vez. Que estén muy bien expertanos, cuídense mucho, espero que vean este video no ahorita, sino ya en la mañana o en la noche cuando ustedes puedan y, pues, les mando un gran abrazo, gracias por todo su apoyo y, pues, cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente vez. Bye, bye, expertanos.